Hola, campeones. Una vez más en su curso de ventas. Hoy vamos a ver un tema que a todos los vendedores nos encanta y nos fascina y es las técnicas de cierres de ventas. Las técnicas de cierres de ventas. ¿Qué es un cierre de venta? Un cierre de venta es la ayuda para que la gente o los clientes, los prospectos tomen la decisión que son buenas para ellos y que es obviamente nuestro producto y servicio. Es una serie de hechos que le permitirá lograr la venta. Es un resultado lógico de empleo de destrezas adecuadas del vendedor. Eso es básicamente un cierre de ventas. Ahora bien, hay señales del cierre de ventas. Es decir, tenemos que estar atentos mediante esto. Nosotros estamos en interacción con el cliente cuando el cliente está listo a comprar. Porque muchas veces el cliente está listo a comprar en los primeros minutos de haber iniciado el proceso de ventas, pero el vendedor pues está acostumbrado a leer su script, está acostumbrado a hacer su presentación y esperar al final de la presentación cuando el cliente quizás ya decidió comprar. Entonces, nosotros necesitamos observar esas señales. ¿Cuáles son esas señales? Número uno, la comunicación no verbal. ¿Qué es lo que el cliente está diciendo con lo que está expresando? Si está sentando con la cabeza, si está con las manos así. Es decir, cuando las manos están así, significa que está recibiendo muy bien la información, etcétera. ¿Verdad? Hay un montón de señales en forma física que nos está diciendo el prospecto. Ya quiero comprar. En otras palabras, señor vendedor, cállese y deme el producto o el servicio. También está la comunicación verbal, como por ejemplo, afirmaciones, preguntas, comentarios. Cuando preguntan el precio, es una señal que el cliente está interesado. Sí, porque le interesa el precio. Quiero saber, quiero adquirir el producto. ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son las facilidades de pago? Cuando el cliente hace todo ese tipo de productos, de preguntas, es momento de cerrar la venta. Ok, y ahora vamos con los cierres de ventas más comunes. Número uno, el cierre por suposición. Este empieza con la actitud del vendedor, porque hay muchos vendedores que salen con una mala actitud definitivamente y comienzan a decir a saber si voy a vender. No sé, lo más seguro es que no. Señores, con esa actitud jamás vamos a vender. Tenemos que tener la actitud y la suposición de que el cliente sí nos va a comprar. Con esa actitud nosotros tenemos que llegar a vender. El cliente sí me va a comprar. El otro, el cierre del amarre o el amarre invertido. Es cuando yo comienzo a hacerle preguntas al cliente con el único objetivo que el cliente en todas las veces me diga sí. Por ejemplo, yo le digo, ¿verdad que es una buena alternativa hacer negocios con una empresa bien establecida, verdad? El cliente le va a decir sí. O el amarre invertido es al revés. Es bueno hacer negocios con una empresa bien establecida, ¿verdad? El cliente le va a decir sí. Entonces ese es el cierre del amarre o el amarre invertido. La idea es hacer que el cliente diga sí durante toda la presentación de ventas, para luego al final hacer el cierre maestro. ¿Qué puede ser el cierre alternativo o el de doble alternativa? El cierre alternativo es cuando yo le presento al cliente tres, cuatro alternativas para que el cliente decida. ¿Les gustaría el producto A, B o C? ¿Cuál de los tres desea? Y ahí estoy haciendo el cierre de ventas. O el doble alternativo. ¿Cuál prefiero? ¿El verde o el azul? Ojo con esto. Cuando son clientes demasiado indecisos, el mejor cierre de todos es el doble alternativa. Porque si usted le pone más de dos alternativas, es cuando el cliente comienza a titubear y dice ya no sé cuál agarrar. Y es un dolor de cabeza para un cliente indeciso. En cambio, si usted le da un cierre de doble alternativa, para el cliente indeciso es mucho más fácil. Otra, el resumen de beneficios. Es cuando yo hice mi presentación de venta, hago el resumen de beneficios y hago el cierre maestro. Como por ejemplo, un doble alternativa. Otra, el resumen del interés del cliente. Es cuando yo vengo y resumo lo que al cliente le interesó y al final hago el cierre maestro. Le digo, ¿le estaría bien que le mande el producto el día lunes? Y estoy haciendo un cierre de ventas. Los cierres de ventas siempre son preguntas al final de una frase. Para que el cliente diga, sí. El cierre de la pregunta invertida. Es cuando yo convierto algo que el cliente dijo en una pregunta de cierre de ventas. Por ejemplo, el cliente puede decir, a mí me gusta más los del color verde. Ahí inmediatamente usted viene y dice, excelente. ¿Lo desea en verde? Entonces, o por ejemplo decir, si se lo consigo en verde, ¿se lo lleva? Y ahí estoy cerrando la venta. Haciéndolo una pregunta invertida. El cierre de comprobación de calidad. Este es cuando de repente el cliente ha tenido mala experiencia con el producto o servicio. Yo le puedo decir, si yo le compruebo que realmente sirve, realmente funciona, ¿se lo lleva? Ese es el cierre por comprobación de calidad. O el cierre por equivocación. De repente estamos hablando, quizás se va a llevar una docena de algún producto. Y yo le digo, ¿estarían viendo docenas? El cliente dice, no, 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 una docena. Perfecto, ya compró. Y el cierre máxima calidad. Ese cierre máxima calidad es muy bueno. En el sentido de que cuando uno está, por lo general, con un cliente o prospecto, está frente a frente. Pero ahí hay una barrera psicológica. Donde el cliente está diciendo, ok, yo soy el cliente. Y usted, señor vendedor, no me va a dar mentiras. Yo sé que muchos vendedores son mentirosos y estoy a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con este cierre? Me salto esa barrera, me acelto al prospecto y le hablo al oído. Bajo el tono de la voz. Y ahí psicológicamente ya no soy un vendedor. Ya soy un amigo que le va a conseguir algo. ¿Sí? Así que este es el cierre de máxima calidad. Ocúpenos con mucha cautela y con mucha precaución, campeones.